Que más turistas nacionales y extranjeros visiten Pérez Celedón, que disfruten y conozcan todo lo que se ofrece en el cantón, es el objetivo de la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad. Con las mejoras que Aviación Civil espera realizar en la pista de aterrizaje, se espera que incremente la cantidad de visitantes. También que se apruebe el Plan de Gestión de Turismo, que vendrá a ser de gran utilidad para regular la actividad. Con este plan se abran malas puertas, se abran malas puertas para más que llegada de extranjeros, tengamos más extranjeros, tengamos más visitación. También para este año, ya Aviación Civil dijo que se han invertido 125 millones para la infraestructura de la pista de aterrizaje actual que tenemos. Entonces la idea es tener mayor visitación y poder darles un mejor servicio. Y lo que queremos es capacitar a los proyectos, trabajar más con universidades, trabajar más con el INE, academia y todo eso lo que se viene este año. O sea, ir buscándoles formalización y buscándoles ayuda a ellos. Otro punto importante a trabajar son las patentes turísticas. También capacitaciones para los compañeros de patentes turísticas, que queremos que se mejore todo, porque hay ciertas clasificaciones en criterios que tiene el ICT y que tiene la municipalidad. Entonces lo que queremos es equiparar eso, que no haya tanto desacuerdo o tanto desfase en esa parte, sino que equipararlo en el sentido que sea más fácil la tramitología. Asimismo esperan seguir desarrollando una serie de actividades y ferias para promocionar lo que hay. Y más actividades, que las personas puedan ir a visitarnos, ferias, emprendedores, seguir dándole ese seguimiento a los mismos emprendedores que tuvimos la primera feria del año pasado. Eso es lo que queremos, seguir dándole continuidad, pero avanzar más todavía. Eso es lo que queremos para este año. A nivel de oficina y ya como a nivel de comité ejecutivo, con la ayuda de todas las personas que te comenté antes y instituciones y todo, este es un apoyo y ya un plan de acuerdo para el cantón de Pérez de León. En este 2019 esperan impulsar aún más el turismo. ¡Gracias!